La magnitud del desastre nuclear de Fukushima doblega los planes de las autoridades. El gobierno de Japón ha anunciado este viernes que retrasa la retirada de combustible de los reactores 1 y 2, de un total de 6, entre 3 y 4 años, es decir, hasta 2026 o 2027. Esta es la primera revisión del calendario que se hace en los dos últimos años. Entre los motivos alegados por TEPCO, la empresa responsable de la instalación, están los daños sufridos por los equipos electrónicos y robots debido al alto nivel de radiación al que han sido expuestos. Pero hay muchos más retos por delante. Entre los principales está la gestión de las 100 toneladas diarias de aguas radioactivas procedentes del subsuelo y el enfriado de los reactores. Dentro de dos años, los tanques destinados a su acumulación estarán completamente llenos. A pesar de las dificultades, los trabajos realizados hasta ahora también producen alguna buena noticia. Unos 50 residentes de una de las localidades evacuadas, Okuma, han empezado a regresar a sus hogares, aunque muy lejos todavía del total de 10.000 que vivían anteriormente. En toda la región fueron medio millón de personas las que tuvieron que huir como consecuencia del accidente. Algunas voces han criticado a las autoridades al considerar que están facilitando los regresos con el fin de mostrar que han recuperado la seguridad de cara a las Olimpiadas de Tokio de 2020. La situación es la consecuencia del terremoto y posterior tsunami que el 11 de marzo de 2011 azotaron la prefectura japonesa de Fukushima provocando el mayor desastre nuclear desde Chernobyl.